Hoy en el canal vamos a estrenar una miniserie de vídeos junto a Julio Velázquez para así conocer de mejor manera cómo es el trabajo de un entrenador. Julio Velázquez comenzó los banquillos con tan solo 15 años. Con 30 ya estaba dirigiendo al primer equipo del Villarreal y ahora que tiene 38 ya ha pasado por diferentes países. Estuvo en Italia, por ejemplo, entrenando dinese, también en la Liga NOS, en el Vitoria Setúbal o en los Belenenses. Y aquí en España no solo dirigió al Villarreal, sino también al Real Murcia o al Real Betis Balompié. Con él vamos a tener cuatro charlas muy diferentes acerca del oficio del entrenador, como digo, comenzando por la de hoy. ¿Cómo es y para qué sirve la filosofía de juego? Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Como os contaba, hoy iniciamos esta serie de vídeos junto a Julio Velázquez para conocer de mejor manera cómo piensa y sobre todo por qué piensa así un entrenador profesional. Lo primero que tengo que decirte, Julio, es muchísimas gracias por prestarte a esta serie de vídeos. Creo que lo vamos a pasar muy bien charlando de fútbol. Un placer, un placer es mío y encantado de compartir este ratito contigo y charlar de lo que más nos gusta. Exacto. De hecho, quería empezar preguntándote de forma muy general qué entiendes tú por filosofía de juego o por modelo de juego. Porque cuando lo decimos los periodistas y también los aficionados, creo que somos muy reduccionistas o muy generalistas en realidad. Como que lo asociamos a juego ofensivo, tener la pelota, defender más atrás y ya está. Y yo entiendo que la filosofía, para empezar, es casi una forma de entender el fútbol, una forma de racionalizar y que el modelo de juego encima luego tiene una serie de detalles y de procesos que lo hacen muy complejo. Sí, bueno, lo primero, yo creo que cada técnico tenemos una sensibilidad, ¿no? Hacia una manera de proceder. Lógicamente, bueno, eso se extrapola a tu día a día con el equipo, a tu manera de actuar con el equipo, a tu manera de interactuar con el grupo. Pero para mí lo más importante son las capacidades de los jugadores que tienes a tu disposición. Luego, por supuesto que hay variables que hay que tener en cuenta, ¿no? La idiosincrasia del club, cómo se ha construido ese club en la victoria o en la derrota, a qué está acostumbrado ese perfil de aficionado. Todas esas variables yo creo que son importantes para tenerlas en cuenta de cara a estructurar lo que denominamos como modelo de juego. Pero no podemos olvidar que lo más importante son las capacidades de los jugadores y a partir de ahí, bueno, pues generar esas complementariedades que te van a dar la manera de proceder en el terreno de juego. Obviamente todo eso tiene que ir de la mano con qué sensibilidad tiene el técnico hacia una manera de proceder. Pero para mí el modelo de juego, bueno, pues un poquito teniendo en cuenta todas estas variables, es tener claro lo que el equipo busca en las diferentes fases del juego, ¿no? Tener unos principios generales de lo que el equipo quiere ser y puede ser. Eso es lo muy importante y hay que tener en cuenta qué quiere ser, pero sobre todo qué puede ser. Y a partir de ahí construir comportamientos en las diferentes fases, cuando tienes el balón, cuando no lo tienes, cuando lo recuperas, cuando lo pierdes y también, por supuesto, en las diferentes acciones a balón parado, ¿no? Pero si hablamos de juego dinámico, bueno, que el equipo sea capaz de reconocerse, de reconocerse en las diferentes fases. De hecho, has hablado, Julio, de, bueno, versatilidad, de querer, pero sobre todo de poder, de las capacidades de los futbolistas. Entiendo que dentro de ese modelo de juego, por todo lo que has comentado, valoras mucho la flexibilidad, ¿no? Porque al final, ahora que, bueno, los entrenadores modernos encima vais cambiando de país, vais cambiando de liga, de cultura, os vais encontrando cosas diferentes. Y por eso, aunque cada maestro tenga su librillo, como se suele decir, al final pesa mucho lo que tienes enfrente, ¿no? El tipo de barro que tienes que moldear hasta construir un equipo. Totalmente. Totalmente. Desde mi punto de vista, el fútbol ha cambiado, por lo menos el envoltorio. Entonces, partimos de que las propiedades ya no son como hace años, ¿no? Antes, el, bueno, un tipo que tenía un nivel adquisitivo importante dentro de la ciudad se hacía cargo del club. Posteriormente, una persona que tenía un nivel adquisitivo importante en el país se hacía cargo de un club de ese país. Ahora ya hemos pasado a que, bueno, cualquier otra persona de cualquier continente puede llegar a un contexto X. Entonces, la manera de interactuar con los propietarios, con todo lo que rodea el mundo de fútbol, se ha visto modificado a la enésima potencia, ¿no? Entonces, a colación de esto, creo que el nivel de adaptación, de flexibilidad, tiene que ser máximo. Y, obviamente, esto lo transferimos también a lo que es la manera de proceder, a lo que es tu modelo de juego. No es lo mismo coger un equipo al inicio de temporada que cogerlo a mitad de temporada. Lo coges al inicio de temporada y, bueno, esta temporada sí un poquito o está siendo un poquito más particular, ¿no? Porque el periodo de pretemporada es más reducido, pero normalmente tienes cinco semanas, seis semanas para, bueno, para construir ese modelo de juego, para, sobre todo, para ir generando hábitos, ¿no? En las diferentes fases del juego, que los jugadores se empiecen a reconocer, entre ellos, que empiecen a reconocer ciertos comportamientos. Lo coges a mitad de temporada, bueno, pues tienes que analizar otras variables, ¿no? De qué es lo que, normalmente, si entras es porque el rendimiento anteriormente no estaba siendo el que la propiedad buscaba, ¿no? En un primer momento. Entonces, tienes que analizar de qué es de lo que viene ese equipo, ¿no? A qué jugaba, por qué jugaba de esa manera, qué es lo que estaba, qué es lo que se generaba a partir de ahí, qué situaciones son adecuadas para modificarse, para cambiarse. Bueno, yo creo que la capacidad de actuación en el entrenador en estos momentos, en la actualidad, tiene que ser máxima, máxima porque anteriormente, bueno, te encontrabas contextos donde de 25 jugadores tenías 20 del mismo país o de otro país y ahora mismo, pues, yo llegaba a tener 25 jugadores, 21 nacionalidades diferentes, aproximadamente en Italia, por ejemplo. Entonces, lo primero, tienes que tener la capacidad para interactuar con el jugador, ¿no? Ahora ha cambiado totalmente. Es fundamental, creo que en el entrenador de hoy en día, en el dominar ciertos idiomas, por lo menos unos mínimos para poder llegar a jugar, ¿no? Que es fundamental. Entonces, al final lo que decías, ¿no? Con la pregunta. Fundamental la capacidad de adaptación, la flexibilidad a los diferentes contextos, a los diferentes perfiles de jugadores, a las exigencias de la propiedad, a las exigencias de los aficionados, a las exigencias de los medios de comunicación, que es que, digamos, claro, es que los entrenadores recibís muchos inputs diferentes, cada uno con su punto de vista, cada uno con sus intereses y mezclar todo eso en una misma poción, digamos, en una misma receta, es complicado. Y además has hablado de generar hábitos, ¿no? En los equipos, en los futbolistas. Los hábitos requieren tiempo y lo único que no tenéis los entrenadores normalmente es tiempo. Y esto me parece muy interesante porque el factor que más mejora un equipo, que normalmente es el tiempo, es verdad que luego en los equipos de élite el tiempo a veces desgasta, erosiona, pero bueno, digamos que hay diferentes retos. Pero al final un equipo se agradece cuando la misma base de jugadores continúa, cuando el proyecto continúa, se van generando esos hábitos, esos automatismos. Y yo entiendo que ahora, sabiendo que esto no lo vais a poder cambiar los entrenadores, lo que tenéis que hacer es encontrar atajos. Y por eso me parece muy interesante eso que contabas en The Coach's Voice acerca de cómo el primer viaje prácticamente que haces fuera de España es a Oporto para aprender el tema de la periodización táctica, que al final lo que promueve es esto, ¿no? Generar esos hábitos desde los entrenamientos para que luego cuando te plantees en el partido todo esté más claro y todo esté más, digamos, interiorizado. Para mí es muy importante el canalizar bien la energía, realmente desgastarte, ocuparte de lo realmente importante, que para mí lo más es la dirección del colectivo, que al jugador le llegue el mensaje. Es muy importante, ¿no? Ese depósito de energía que tenemos los entrenadores cuando llegamos a un club que lo sepamos administrar. Y para eso a día de hoy, por ejemplo, es fundamental rodearte bien en el cuerpo técnico, de gente preparada, de gente cualificada, de gente leal, de gente que de verdad vaya en tu misma línea, que crea en el proyecto, porque necesitas delegar. Necesitas delegar, hay que saber delegar y para saber delegar y para delegar hay que tener gente capaz, gente cualificada, preparada, pero también gente que, bueno, gente leal, ¿no? Entonces, esa gente la puedes llevar tú o también, obviamente, te la puedes encontrar en el propio club, pero por tantísimas variables, a mí es fundamental esa capacidad de adaptación y ir manejando un poquito las diferentes circunstancias y, sobre todo, dosificar, dosificar tu energía para, en los momentos importantes, que tu mensaje llegue a quien tiene que llegar, ¿no? Que lo más importante son los jugadores, pero a día de hoy ha cambiado todo. Y una rueda de prensa pre-partido, post-partido, también se están aconteciendo muchas cosas. En una reunión con un propietario están aconteciendo muchas cosas. En una entrevista durante la semana se pueden generar muchas situaciones. Entonces, todo eso, para controlarlo, hay que gestionar bien tu energía y para gestionar bien tu energía necesitas de gente competente cerquita de ti para, bueno, para que el trabajo se pueda desarrollar de una manera óptima y coherente. Estás dando mucha importancia, Julio, al tema de la gestión, algo que agradezco porque cada vez los entrenadores jóvenes lo hacéis más y yo pienso en Julian Nagelsmann, ¿no? Por ejemplo, Julian Nagelsmann, todos le reconocemos por la pizarra, los cambios tácticos, la filosofía Red Bull tan novedosa, etcétera, ¿no? Pero él siempre comenta que lo más importante es la gestión de grupo, que le da un 70% de importancia porque es de esa filosofía de que un equipo, si tiene 11 futbolistas felices y convencidos, es mejor que un equipo que tenga 11 tipos que tácticamente encajen perfectamente en el modelo, pero que puedan tener dudas, que puedan estar confusos, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto, Julio, la gestión de grupo puede cambiar cosas en la pizarra? Es decir, muchas veces se comenta esto de, a lo mejor el mejor 11 titular en este momento o el mejor cambio posible en este partido es quitar a X por Y, pero si esa sustitución afecta la gestión de grupo y puedes perder a ese jugador, a lo mejor te interesa más mirar en el medio-largo plazo, no perder a esa ficha, aunque tácticamente el partido te pida otra cosa. Entonces, ¿cómo es ese juego de contrapesos que hacéis los entrenadores? Porque ya digo, se minusvalora mucho el tema de la gestión de grupo y creo que cualquier persona debería empatizar con ello porque todos tenemos jefes, porque todos tenemos compañeros, porque todos sabemos cómo de complicadas son las relaciones humanas y en un vestuario encima de futbolistas, pues evidentemente no es más. Sí, totalmente de acuerdo. La gestión del grupo para mí es, bueno, la gestión de las diferentes personas, ¿no? Que tienes la posibilidad de trabajar con ellas, bien sean jugadores, staff técnico, staff médico, auxiliares, es fundamental. Es fundamental, yo no sé si un 70%, un 60%, es difícil cuantificarlo, pero lo que está claro que si la gente, a mí estamos hablando de un deporte donde el factor pasión, si lo queremos denominar de esa manera, es vital, ¿no? Es vital. Pasión, ilusión, esto no es fichar, estar 8 horas en el club, irte a tu casa, para mí esto es lo más bonito del mundo, ¿no? Es algo totalmente diferente. Muchas veces es un tópico cuando se dice, no, es que trabajamos 24 horas. Para mí esto no es un trabajo. Tenemos la grandísima fortuna y somos tremendamente privilegiados porque desempeñamos un rol que encima está remunerado, pero que es, en mi caso por lo menos, es mi ocio, mi pasión, es mi todo, ¿no? Entonces, es fundamental que la gente esté feliz cuando, desde el fisio al segundo entrenador, al preparador físico o al lutillero. Y eso, ya no te digo nada a la enésima potencia en lo que a los jugadores se refiere, ¿no? Es muy importante que los jugadores se sientan cómodos. Va a haber momentos siempre complejos, porque al final no podemos olvidar que estamos hablando de un deporte colectivo donde, de momento, las reglas solo permiten jugar 11 contra 11. Y al final, en el banquillo, bueno, ahora va cambiando un poquito en función de la liga, en función de, bueno, ahora con lo que ha acontecido, por desgracia, con el virus, pero tienes en el banquillo aquí jugadores, en la gran mayoría de las ligas, hasta ahora, tenías que hacer una convocatoria, gente que se quedara... Bueno, estamos hablando de una situación en la que constantemente, semana tras semana, y normalmente, o en muchos casos, dos veces a la semana, tienes que estar tomando decisiones donde tienes que estar dejando a gente fuera. Eso genera, bueno, genera conflictos que hay que saber gestionarlos, que no se pueden gestionar de la misma manera en un momento de la temporada que en otro, en un equipo que en otro, en un país que en otro. Hay muchas variables. Eso es lo más importante para un entrenador. Sabe interpretar, analizar lo que está aconteciendo y sobre todo que el grupo se sienta cómodo, que el grupo se sienta confortable, que el grupo crea en lo que se hace, ¿no? Y a colación de lo que me decías de Julian, yo no te lo sé cuantificar. Es absurdo, ¿no? Hablar de un 70 o un 72, pero es algo vital. Y seguramente es lo más importante, ¿no? Porque, bueno, de un colectivo que crea en el mensaje, en lo que se hace, a un colectivo que, bueno, de aquella manera, ese plus que siempre da el jugador que de verdad se siente cómodo, que cree en el míster, que cree en el cuerpo técnico, que cree en el proyecto, al final muchas veces te marca la diferencia, ¿no? Entonces, es fundamental. Luego, por supuesto, que estamos hablando de todo. Si el técnico es un fenómeno solo en la parcela táctica y es un desastre en la gestión del colectivo, normalmente va a ser un fracaso absoluto. Si eres un fenómeno en la dirección del grupo, el grupo está contento, bueno, pues te puede valer para coger un equipo a mitad de temporada y ese primer impacto de dos, tres semanas, pero al final, como dicen en mi ciudad, la gallina canta, ¿no? Entonces, yo creo que es un compendio de todo. Yo creo que el entrenador tiene que ser versátil y tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un buen trabajo de campo en el día a día, en lo que es el proceso semanal de entrenamiento. Muy importante, tiene que haber una buena dirección de partido, que, bueno, que estés dando, que puedas aportar, o que el cuerpo técnico pueda aportar soluciones en el transcurso del encuentro, tanto la primera... De hecho, permíteme, Julio, porque esto me parece muy importante y es por donde quería acabar este vídeo sobre la filosofía, el modelo del juego, la labor general del entrenador, y es que mi sensación es que, bueno, bueno, esto no es una sensación, es una obviedad. Estamos en la era de la información, del conocimiento respecto a hace 30 años, se sabe todo de los equipos rivales, de los entrenadores, de los jugadores, incluso físicamente ya no hay tanta posibilidad a engañar a este jugador, no, está tocado y no va a jugar y luego que te aparezca, digamos que ya lo sabemos todo. Y, por tanto, me parece todavía más importante el tema de la dirección de campo, porque digamos que los planteamientos prepartido, casi todos son buenos, luego fútbol es fútbol y los jugadores se mueven, ¿no? Pero digamos que todos los planteamientos tienen sentido, pero luego en la dirección de campo es, en ese momento, con todo alborotándose a tu alrededor, con mucha pasión, con todo yendo muy rápido, cuando el entrenador puede marcar la diferencia y cambiar el devenir de un encuentro. Y, de hecho, en esta Copa de Europa hemos visto muchos casos, con el propio Joran Nagesman, de hecho, que decía que su mayor virtud, o lo que él considera su mayor fortaleza, es cómo lee los partidos y puede ir cambiando las cosas. Sí, es importante lo que hablábamos, que al final es un convenio de todo. Para mí lo más importante es la dirección del colectivo, porque como seas un fenómeno diseñando tareas, pero al final tu mensaje no llegue, todo eso se queda en nada. Como seas un fenómeno en el día a día, en el proceso de entrenamiento, pero luego llegues a la rueda de prensa y prepares un incendio detrás de otro, al final tu camino es bastante reducido. Yo creo que tiene que haber un convenio, es muy importante el día a día. Para mí es fundamental el proceso de entrenamiento, saber qué somos, hasta dónde, qué podemos ser, qué podemos ser, qué queremos ser. Tiene que todo eso vaya un poquito de la mano, en base a lo que hablamos al inicio de la entrevista. Capacidades, complementariedades, qué queremos, qué podemos, y a partir de ahí entrenarlo, ¿no? Entrenarlo y que se generen comportamientos, que se generen hábitos, y eso te lo da el día a día, eso te lo da el proceso de entrenamiento. Muy importante el día de partido, ¿no? Primera mitad, segunda mitad, dar soluciones, aportar soluciones, muy importante el periodo de descanso, que tu mensaje sea muy concreto, que seas capaz de, bueno, de interpretar lo que necesita, lo que demanda el equipo en ese momento. Más tranquilidad, un poquito de, bueno, de dinamizar el equipo de una o de otra manera, ser capaz de modificar ciertos estados de ánimo en ese periodo de 15 minutos en base a lo que va demandando dicho partido. Entonces, yo creo que el técnico tiene que tener un equilibrio, lo mismo, gestión de medios de comunicación, gestión de la propiedad. A día de hoy, creo que es muy importante, yo defiendo muchísimo la figura del director deportivo, creo que el entrenador tiene que entrenar, el director deportivo tiene que gestionar su rol, pero tiene que haber una sinergia absoluta entre los dos. Creo que a día de hoy la figura del director deportivo bien gestionada ayuda muchísimo al entrenador, creo que es una figura fundamental. Entonces, al final, ¿qué es lo más importante? Para mí la dirección del colectivo, pero tiene que haber un equilibrio y es un todo, ¿no? Es un todo donde, bueno, dependiendo del contexto, dependiendo del momento, un aspecto u otro tiene mayor o menor importancia. Pues así, chicos y chicas, es un poquito como ve Julio Velázquez el tema de la filosofía de juego, el modelo de entrenador y todo lo que tiene que tener un técnico para tratar de ir resolviendo los problemas, porque prácticamente sois bomberos que vais apagando fuegos durante toda la temporada. Muchísimas gracias, Julio, por explicarnos todo esto desde tu perspectiva. Muy amable, muchas gracias. Y nada, chicos, ya sabéis que va a haber más vídeos con Julio Velázquez, así que estad muy atentos, dadle al like, suscribiros y activad la campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo, junto a Julio Velázquez, el fútbol nunca se acaba.